Las personas conocen muy poco de la existencia del Comité de la Persona Joven en Pérez Celedón. Así de claro fue el presidente David Bonilla tras la consulta de lo que se encontraron después de casi un mes de gestión al frente de esta organización. A esto se une el desorden de administraciones anteriores. Nos hemos topado con casos de un poquillo de desorden, la verdad, de un poquillo de desorden de parte de comités cantonales anteriores. De igual manera no se les había dado mucho apoyo, tanto de parte de administraciones municipales como anteriores, como de parte de comercio, como parte de la ciudadanía. El comité, lo que conversaba hace unos días, es algo que la gente no sabe que existe. Entonces sentimos que este es el comité por medio del cual la gente se va a poder dar cuenta que realmente estamos ahí para trabajar con la juventud. Con una encuesta quieren conocer los problemas más recurrentes en la población joven del cantón. Estamos haciendo por ejemplo unas encuestas, unas encuestas a los jóvenes y niños, bueno, de 12 a 35 años que se consideran jóvenes, ¿verdad? Para saber cuáles son las verdaderas problemáticas o los verdaderos problemas que le quejan a los jóvenes. Estamos trabajando en eso, nos hemos encontrado un trabajo muy grande que tenemos que hacer. Bueno, vamos a trabajar este tema de actividades sociales, vamos a trabajar también con capacitaciones con jóvenes de los 12 distritos. Eso es muy importante, no queremos dejar a ningún distrito por fuera. Anteriormente no daba el presupuesto para llegar a los 12 distritos. Y la idea ahora es poder abarcar todo, ¿verdad? Este comité tiene un presupuesto limitado, pero quieren estirarlo al máximo en beneficio de miles de jóvenes en los 12 distritos de Pérez Celedón. Este año se nos ha asignado un monto de 6 millones 122 mil colones que los tenemos que ejecutar en Juventud. Y no queremos que se nos quede ni un solo colón de eso, ¿verdad? Sin realmente aprovecharlo en estos temas que realmente son los importantes. Una de las iniciativas que manejan es la celebración del Día Internacional de la Juventud. De concretarse sería la primera vez en la historia que esto se hace en el Valle del General. Bien se ha manejado la opción de celebrar el Día Internacional de la Juventud, ¿verdad? El 12 de agosto, que es un día que nunca se ha celebrado Pérez Celedón. Entonces, sí, hacer una fiesta en grande para los jóvenes, ¿verdad? Sabemos que se celebra el Día del Niño, se celebra el Día de la Madre, se celebra todo, pero los jóvenes hemos estado como hechos a un lado en este tipo de celebraciones. Entonces también es una de las propuestas que hemos manejado con los muchachos del comité. La población joven es uno de los grupos más grandes que tiene el Cantón Generaley.